Creo que nunca en la historia de Colombia la pobreza monetaria había estado por debajo del 27 por ciento. Y eso quiere decir que muchos millones de colombianos salieron de la pobreza. Y lo más importante, lo más importante desde el punto de vista social, la pobreza monetaria extrema. Ahí este enfoque de pobreza multidimensional sí que ha ayudado. Bajamos de 14.4 a 7.4 por ciento, o sea, más de 7 por ciento a la mitad. Bajamos la pobreza extrema. Eso también es la cifra más baja en la historia. Y si continuamos esa tendencia, podemos lograr ese objetivo, ese sueño que yo tenía hace ocho años, de que para el año 2025, 2030, Colombia sea un país sin pobreza extrema.